Oh, 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 oh Yeah, yeah S.O.G. Homeboy, baby Oh, yeah, oh, yeah Mami Te voy a decir que No, no, no Yeah, yeah, yeah No quiero ser tu parce, yeah No quiero ser tu amigo, oh, oh Yo quiero enamorarte, yeah Mejor vente conmigo, oh, oh No quiero involucrarse, volarse Y luego conmigo pelearse El corazón roto con mil cicatrices Diciendo si tiene que pasar, que pase Quiero ser tu parce, yeah No quiero ser tu amigo, oh, oh Yo quiero enamorarte, yeah Mejor vente conmigo, oh, oh No quiero involucrarse, volarse Y luego conmigo pelearse El corazón roto con mil cicatrices Diciendo si tiene que pasar, que pase, yeah Tal vez fue casualidad, pero si te digo la verdad Me provoca tu boca a besar, me enloquece toda tu sensualidad Se pone bellaca, me gusta como ella me baila bachata Cuando me mira la cara, me seduce con esa mirada Rompemos la base, mi chamaquita de Versace de primera clase Ella también sabe algo más que desnudarse Si quiere ella te enseña cómo hay que comportarse Sabes dónde endemoñarse, no me considero un parce Pero no se atreve a enamorarse Y cuando tiene que hacerse la tonta, tranquilo que se lo hace Cuando me lo hace, me lo hace cabrón, quiere enamorarse Que si ella vuelve a ilusionarse, si insegura quiere asegurarse Que sus amigas no le digan otra vez Te acasaste y no pensaste bien Si es liba de tosarte y eso ya se ve Pero te arriesgaste y te tocó perder No quiero ser tu parce, no quiero ser tu amigo Yo quiero enamorarte, mejor vente conmigo No quiero involucrarse, volarse y luego conmigo pelearse El corazón roto con mil cicatrices diciendo si tiene que pasar que pase No quiero ser tu parce, no quiero ser tu amigo Yo quiero enamorarte, mejor vente conmigo No quiero involucrarse, volarse y luego conmigo pelearse El corazón roto con mil cicatrices diciendo si tiene que pasar que pase A ti te gusta sola, sola, te gusta que te coman todas Tú solo dime dónde lloras, que yo te llego ya mi loca No mereces estar sola, pero cuando te traicionan Y tu tiempo no valoran, tu felicidad se roja Estoy loco por verte, que me chingue me diga Bebé soy re hasta la muerte Estar lejos no puedo tenerte Estar lejos me muero por verte Que sepa mamita que probió otro cuerpo y no podio dejar de quederte Que sepa que eres la mujer que yo quiero y no aguanto las ganas de verte Oye mami Yo no quiero ser tu amigo Oye music baby 0.50 record Oye music baby ¡Suscríbete!